Un saludo de toda la raza que está en YouTube, que quiere saber de esta gran final entre Dorados de Sinaloa y Atlético de San Luis, que se repite. Ya estamos por acá en el estadio. ¿Cuánto falta más o menos, Omar, por favor? ¿Media hora? Media hora. Media hora para que arranque el partido. Acaban de salir a calentar los jugadores. Ahí están, así que vamos a hacer la previa del partido el día de hoy. Y ahorita en media hora más arrancamos con el en vivo del partido de Dorados y Atlético de San Luis. Saludos a Luis Alberto Pineda. Váyanme dejando acá comentarios y ahorita vamos a ir en vivo con el partido. Vamos acá empezando. Apenas se está calentando el equipo. En un momento más vamos a estar por acá saludando. Váyanme dejando sus pronósticos. Los pronósticos que dejaron en la publicación de la mañana. Ha prevalecido el 2 a 0. 2 a 0 mucha gente y 3 a 1. 2 a 0 y 3 a 1 es lo que más ha dicho la gente. Y bueno, ojalá y sea el 2 a 0 o el 3 a 1. Hoy gana, a caray, 2 a 9. ¿San Luis? Cancelado. 2 a 0 me imagino que quiso poner Luis Alberto Pineda. Ojalá y que quede 2 a 0 o 3 a 1. El marcador que quieran. Saludos, buena vibra para Eduardo. Eduardo que está ahí echándole ganas. Fernanda Carreón. En la cuenta de Fernanda Carreón. Saludos, compa Lalo. Échale muchas ganas. Acá le vamos a traer el partido. Los mejores comentarios aquí con el netillo. Acertado, si no acertado, lo voy a tener yo. Así que vayan poniendo acá el marcador. Acá dice ya 2 a 0, dice Luis Alberto Pineda. Se había equivocado. Claro que sí, hombre. Qué bárbaro. Pónganme acá los comentarios para saber qué dice la gente también de San Luis. Si hay gente de San Luis, déjense venir. No le hace, no le hace acá. Acá hay poquita gente. Acá de San Luis. Pero hay gente de Sinaloa. Ya está. Muy buena entrada para faltar media hora para el arranque. Ahí estamos viendo. Hay gente en Cabecera Sur. En presente. Están calentando los jugadores. De ambos planteles. Dice error de dedo. Pero siempre apoyando al Gran P. Díselos Alberto Pineda. Es todo. En un rato más vamos con el en vivo del partido. Pero mientras vamos acá a leer comentarios. Ayer estuvimos haciendo el día de medios. Estuvimos platicando con Fernando Arce. Con Fabián Bordagaray también. Fabián no estuvo en vivo. Pero después hablamos con Fabián. Si vas a la página de Facebook. Que está aquí debajo. Puedes entrar a la página de Facebook. Y hay un comentario que hace Fabián Bordagaray. Junto con Gaspar Cero. Quien sí estuvo en la transmisión de ayer. Que habla acerca de todo lo que significa una final por el ascenso. Eden Mendoza saludos. Aquí dice. Mándame un saludo. Por favor amigos. Saludos para Eden Mendoza. Y para toda la gente que está a tu alrededor. Que nos está escuchando. Pues le mandamos un saludo. Si traes audífono. Saludos para ti. Tu conciencia amigo. Ayer también estuvimos hablando con Diego Barbosa. Un lateral derecho indiscutible. Indiscutible titular de Diego Armando Maradona. Dice que significa estar en una final por el ascenso. Primero ganar el ascenso por el ascenso ganar. Y después la final por el ascenso. Son cosas distintas. Pero Gaspar ha estado a los dos lados. Es lo que decía. Dice. ¿Cómo está el ambiente? Hay gente del San Luis. Hay mucha gente. Más de Dorado obviamente. Hay muy poquita gente. De San Luis. Te voy a poner la cámara. Para que lo veas Eden. Ahí está la gente del San Luis. La que ha entrado hasta el momento. Es muy poquita. Pero. Es muy temprano también. Es muy temprano. Así que no hay que desesperarse. Creo que va a llegar más gente. Y también allá. Gente de Sinaloa. Todo se rumora. Que va a haber buena gente. Allá en San Luis. Así que. Allá van a caer mucha gente. Yo no prometo ir. Hasta que sea campeón Dorados. Y se juegue la final. Por el ascenso. Ahí sí. Yo voy a la vuelta. Hasta San Luis. Esa no me la pierdo. Por nada. Mi pronóstico. Creo que 3 a 1. Muy bueno. Muy bueno. Sería el 3 a 1. Creo que Dorados viene haciendo más goles. Que el Atlético San Luis. No. No. Digo que. Que vaya a ser un gran partido. Esa es la pregunta. Irá a poder. Irá a salir a proponer. El Atlético San Luis. El día de hoy. Aquí en la cancha del estadio. De Dorados. Esa es la pregunta. Va a proponer o no va a proponer. Si propone. Yo creo que Dorados le mete los 3. Si no propone. Yo creo que nos vamos con el 2 a 0. Muchas escuadras. Vienen aquí a Dorados. A esperar el resultado. A sacar el empate. Y saludos para Darío Velásquez. Saludos. Gracias por estar en transmisión. Deja tu like. Y yo creo que San Luis va a ir a buscar allá. En su tierra. En su estadio. En el Alfonso Lastras. Va a buscar hacer grandes cosas. Va a buscar el ascenso directo allá. Para su gente. Acá yo creo que va. Se va a reservar un poquito. Mientras. El equipo que podría ser titular. De Diego Armando Maradona. Podemos ver. Obviamente. En la portería. Gaspar Servio. En el cuadro. Esto solamente son. Es lo que yo puedo ver. Según como están calentando. Es Gaspar Servio. El Chaveta Chávez. Cristian Javier Váez. Diego Barbosa. Y Julio Nava. Conformarían la defensa. Adelante. En el medio campo. Es la duda. Porque Edson Rivera. Ya está para jugar. Pero no veo que haya salido. A calentar. Así que yo creo que. Edson Rivera. Este juego. Se lo va a perder. Esta final. A lo mejor. En la final. Por el ascenso. Puede estar. Edson Rivera. Pero. En su lugar. Podríamos ver. Al Cachilugo. Que se ha ganado un lugar. Y también. Fernando Arce. Que también es un. Indiscutible titular. No olviden dejar su like. Amigo. Y. Por el otro lado. Iría. Pues. Escobosa. Que es un. Es también inmovible. Por parte de Diego Armando Maradona. Y. Adelante. Iría. Con. Ay. Me faltó Elisari. Elisari. Cordagaray. Y Escoto. Es lo que yo pienso. Que mandaría Diego Armando Maradona. Déjame acá. Cuál es la alineación. Que ustedes creen. Lo ve difícil. Dice el partido. Es. Muy difícil. Es una final. Son dos equipos. Que tienen. Gran. Gran. Gran nivel. Por eso están acá. Por eso están acá. En la gran final. Y por eso repiten. La gran final. Del ascenso MX. Llegó el cabeza cuadrada. Y. Bueno. Eso es el. Lo que yo mandaría. Ese es el. El once. Que yo mandaría. Dice por acá. Hay doblete de Cordagaray. Y uno de Amaury Escoto. Ojalá. Ojalá sea. Doblete de Cordagaray. Y doblete de Amaury Escoto. Si ustedes. Se. Quieren escuchar. De gran narración. Vean nomás. El personaje que tenemos acá. Vean nomás. Enrique Noriega. Es de Chivas. Pero no le digan a nadie. A ver. Ahí está. Representando al equipo. De sus amores. La nación. Ronda 4 millones. 40. 40. 40. 40 millones. Por favor. No me arresto. Muy bien. Dice. Bueno. Amigos. Acá déjenme sus comentarios. Yo me despido de esta previa. Y. Ahorita regresamos. En unos 15 minutos. Para arrancar el en vivo. Entre Dorados de Sinaloa. Y. El Atlético San Luis. En momentos. En momentos. El partido en vivo. Le vas a Dorados. O apoyas a algún otro equipo. Soy Dorados. Y en primera de Chivas. Una vez Dorados. Está en primera. Se acabó. Chivas. Se acabó. Nos vemos. Vamos a.